Música Arriba los corazones Que hoy hay que laburar Podés opinar primero Después debes escuchar Si no te alcanza el dinero O algo te salió mal La vida es unida y vuelta No te van a preocupar Club social, club social Acá te estamos esperando Club social, club social Aquí vamos a conversar Política, economía Deporte y actualidad Te damos la bienvenida Bienvenido a club social Club social, club social También es para reírse Club social, club social Y para pachanguear Si estás como recargado Y te querés aliviar Te damos la bienvenida Bienvenido a club social Club social ¿Cómo le va? ¿Cómo están? Muy buenas noches ¿Cómo te va? ¿Cómo andás? Bien La verdad que es una semana particular Porque arrancó con lo que es La feria, las vacaciones Invierno, pero la feria del libro también Sí, está espectacular Hay que decir que Radio Sudamericana Tiene eso, están ahí En la feria del libro La única radio La única radio Como creo que el pasado también fue una de las únicas Radios que estaban ahí Hoy, este año sí, es la única Y tiene un stand hermoso Espectacular Me encanta Muy bien ubicado Sí, no Está bien enfrente de donde está el sector de la venta de libros Está el stand de radio sudamericana En el lugar del tránsito Impresionante la cantidad de gente Que hay en la feria del libro Hoy justo estaba hablando Uno de nuestros compañeros Con Estación Da Vinci Creo que tenía 800 personas que visitaban Por día, la estación Es increíble porque ese lugar Tiene una fila todos los días afuera Que están para que la gente pueda ir a ingresar Yo la verdad que fui a la feria Pero todavía no entré ahí Lo que pasa es que no es un lugar común Digo, porque ahí entran en forma secuencial Para que se pueda Creo que por grupos de 20 personas Claro, para que se pueda apreciar De la mejor manera No es que se puede dejar a vía Nada más un viejo pabellón del regimiento Con distintos elementos del Mar de Da Vinci Sí, igual te digo El clima acompaña El clima acompaña porque todavía no hace frío intenso Creo que la gente puede ir a disfrutar De la tarde, tipo 5 de la tarde Ir con los chicos, recorrer un poquito Y disfrutar en familia Pero vos fijate que es un poquito fresco Que estaba con la temperatura baja Hubo un movimiento impresionante Con López Rosetti Sí, impresionante la cantidad de gente Vos sabés que yo pensé Dije, qué espectáculo musical había Yo estaba mirando por la cantidad de gente que había Y después me di cuenta que era López Rosetti Yo pensé algo distinto Yo decía cuando No, no va a ser en el auditorio Va a ser y digo ¿Por qué no va a ser en el auditorio? Es un espacio grande Conociendo el auditorio es un lugar amplio Estaba allí en un cimo, ¿viste? Sí, sí, sí No, está Es una muy buena oferta Como para poder aprovechar Especialmente Más allá de lo mediático Me parece que la temática que aborda Sí Es una temática que interesa mucho a la sociedad Sí, sí, sí Cuando uno piensa que por ahí toca un tipo de temas Cuando habla de emoción De qué es lo que te moviliza o no A vos te hizo una especie de psicoanálisis Te hizo en la conferencia de prensa Porque era el único que le estaba entrevistando Y le hizo, no sé, ¿cómo es todo? Maravilloso Claro, claro Daniel Romero La verdad que sí que es Está muy bloqueado, Daniel Está muy bloqueado Sí, sí, sí No, hizo una serie de consultas ahí gratuitas Obviamente Con el doctor Aprovechando la escuela de Gustavo Altamirano Y dijimos ¿Por qué? Sí, pero estuvo Como expresando sus emociones Romero Me conmovió Me conmovió Yo hace 10 años soy compañera de él Y es la primera vez que lo vi así ¿Conmovido? Sí, conmovido ¿Quién? A vos Sobre el hombro derecho de la Rosetta Sí, conmovido Con mi grandísima Me la rompió Fue como Al día de la fecha Creo que Fue el que más convocatoria tuvo Convocante, ¿no? Solamente equiparable con el año pasado de Darío Zeta Así es Estame decirte que Me parece Este sábado Estuvo El asesor de modas Fabián Medina Flores El amigo de Gustavo Altamirano El amigo de Gustavo Altamirano Sí Amigazo No, pero vos sabés que lo está por asesorar Sí No, pero te digo Cuando te das cuenta Me parece que no Me parece que no tuvo La suficiente prensa Como decirte Porque no había tanta gente Y me parece que un hombre como él Que es súper conocido Tendría que haber tenido más gente Bueno, pero lo que no se ha tenido A ver, pero ahí podemos discutir una cosa Si es ser conocido Es lo suficiente para ser convocante Puede ser Hola, buenas noches ¿Cómo están? Séntate, Danisa Les presento las fiestas Espera, yo te pregunto ¿Está asesorado por ¿Por quién? Por Medina Flores Sí o no Che Medina Flores Es un capo No, no, pero viste que te dijo Que No, me dijo que era imposible No agarraba Le tiré un mangazo Mientras le hacía la entrevista En la Feria del Libro ¿Hacés tres menciones en el momento? Nada, yo te propongo un juego Le digo Y ahí Hacé como que me asesor No me asesorás Y yo no te garco No Yo hago que te pago Un juego que me sale muy bien Actualmente Tengo Bueno, entonces me dijo No, pero no Tenés para pagar las empanadas Le digo En este momento No, la tengo sencilla Entonces me quedé Me quedé nomás con lo que Rocha Gauto me tira por ahí Un consejito Sí, unos tips Por Instagram ¿Cómo lo ganché? Les presento a Danisa Lobato Hola Hola Tengo el libro Hablando del mangazo Le mangueaste el libro No, no Me prestó Justamente reciente preguntaba ¿No? ¿Dónde se compra esto? Ella me decía Por Internet ¿No? ¿Cómo es? Sí, por Internet Por librería Cortés Y yo tengo ejemplares a la venda Ah Ahora Escritora Correntina Ah, yo también en la Feria del Libro También libros Sí Después usted Le preguntan todo Pero es súper interesante Danisa tiene Levanto el libro, ¿no? Me dicen Lo muestro Ahí está Acá Bajo sí Esto Danisa Lobato Tiene 22 años Ella es de Montecaseros De la zona Ahora nos va a contar bien Donde nació Ahora vive en Montecaseros Ciudad A eso que llamamos normal Aprendiendo a pensar diferente 22 años Jovencísimos ¿Qué te llevó a escribir esto? Tan joven Bueno, yo me decía Escribí para mí Digamos, para mi psicóloga Para poder expresar todo Lo que no podía Llegar con palabras Y después ella Fuimos recopilando Todo lo que yo iba escribiendo Y me dice Que por Tenés que hacer un libro Tenés que hacer un libro Y tenés que ayudar A otra gente con este libro Sí Y bueno Ahí empezamos el proceso De escribir realmente Sí, leí un poquito Más o menos el libro Y me da como Es como que Lo que sentimos todos Viste Hay una parte donde dice ¿Por qué Culpamos al otro Por cómo nos sentimos nosotros? Me parece que Lo común Lo que nos pasa a todos De que ¿Por qué no te habló? Capaz Un día te levantás De muy mal humor Al otro día ¿Por qué te cuidó primero? Te venís con una sonrisa Digo Eso es lo que Lo que vos expresás En este libro Es muy común, digamos ¿No? Sí Pero una cosa Perdón Que me parece Muy lindo Y bien Muy lindo Y bien Muy lindo Sí Y bien Yo siempre Yo siempre Yo siempre Yo le pido la mitad Pero me hace más barato No, si ya Medio leído Cuánto No, bueno Si yo me la he Procura Si yo me la he Recomiendo el libro En la radio Por ejemplo Porque ahí no hay Un beneficio Bueno ¿Sabes qué te decía Que estaba bueno? Que me gusta el enfoque Del libro Porque Una cosa Que uno lea Acerca de este tipo De circunstancias Y de incógnitas De un profesional Que diga Generalmente Puede ocurrir esto Lo que pasa es que una persona Haya desentrañado su propio conflicto Y le haya buscado solución En el proceso de escritura Al libro Y eso está muy bueno Porque la gente que lo lee Dice Ay, ya le pasa lo mismo Sí, te juro No soy la única O el único Sí, esos son los mensajes Que voy recibiendo Que siempre me dicen Ay, me sentí identificada Con David Ay, a mí me pasó tal cosa Y entonces es como algo Digo, bueno Por lo menos no era a mí sola Que me fue pasando Muchas cosas Ahora, con la edad que tenés Por un libro Y no en el ámbito digital ¿Cómo? Expresando Claro Te lo promete En Instagram En Instagram Voy escribiendo algunas cosas O siempre interactúo O hice algunos videos Pero es como que me expreso Mejor escribiendo siempre Es como que me cuesta Por ahí Hablarlo Pero sí Sí, sí Lo estoy trabajando mucho Quiero hacer cursos de orator Y eso Pero Pero me expreso muchísimo mejor Escribiendo ¿Te llevas mejor Escribiendo Que en el contacto personal Con la gente? No, en contacto personal No tengo problema O sea, soy como muy social Pero por ahí Hablar en público Esas cosas Me cuesta Y si se puede preguntar Si no, no O habrá que leer el libro ¿Por qué llegaste A una instancia De ir a una psicóloga? ¿Cuántos años tenías? Porque eso fue como La semillita del proceso del libro Sí Yo hace rato Quería empezar terapia Porque tengo Como muchos temas Infantiles O cosas que me fueron pasando Y era como que necesitaba Ir sanando Y encontrarme Conmigo Y bueno El único proceso Era con ayuda Digamos Yo viví muchas situaciones difíciles Una de ellas fue cuando Me peleé con mi familia Porque quería estudiar Y dije No Yo no me quiero casar Ni tener hijos Ni nada de eso A los 17, 18 años Y me quería estar Entonces como no Contaba con el apoyo De mi familia Conseguí trabajo Y me fui a Montecaseros Vos naciste En una zona rural De Montecaseros Generalmente la pelea Se da cuando El hijo no quiere estudiar Bueno Agarra al revés Después de la terapia Me entendiste Que tu viejo ¿Por qué te decían que no? Lo trabajaste eso Sí, trabajé eso también Por muchas circunstancias Mi papá tiene 83 años Grande Tipo como que No, no Te esperaba otra cosa Sí, sí, sí Entonces como también Tenemos mucha diferenciada ¿Por qué repetís Repite el modelo muchas veces? No, porque Como él no estudió Y su abuelo estudió Y su abuelo estudió ¿Por qué vas a estudiar? Claro Y todos mis hermanos no estudiaran Entonces ¿Por qué estudiar yo? ¿Y ese es un poco El argumento Que venía de ahí? Sí, sí Romper ese mandato familiar Digamos Escuchame ¿Y ya los ¿Cuál es tu relación Digamos con Con esa historia tuya? Claro, bueno Ahora con el tema De escribir el libro Y perdonar Aprender a perdonar Y soltar Es como que pude resignificar El dolor Y estoy Antigalazando A sus familias ¿Te vas a Montecasero Ciudad ¿A trabajar de qué? De hielo Conseguí el trabajo de niñera Y bueno Trabajaba de niñera Y estaba ahí Dormiendo En gran lugar ¿La casa de un familiar? ¿A un conocido? De mis amigos Por ejemplo Tenía a mi amiga Un tiempito que la casa de mi hermana Y así Iba mutando En casa Y cuando no conseguía Por ahí En lugar donde dormía Dormía O sea No dormía Andaba en bici Yo hice Terapia también Y no es fácil O sea No es como que uno dice Che tengo tal mambo Hago terapia Proceso ¿Vos? ¿Vos? ¿Quién te dio? ¿Te sugirió? ¿Cómo te nació? Yo me fui a ir un tiempo a Buenos Aires En el 2017 Y ahí soy un amigo La madgasta era psicóloga Y me decía Tenés que ir a terapia Tenés que ir a terapia Y yo no Dejaba después Y bueno Después me empecé a entender Tipo me pasaban muchísimas cosas Y tenía un montón de emociones juntas Y bueno Arranqué terapia Hay muchas cosas en común Gustavo ¿Sí? Yo no me acuerdo La verdad que no me parece Yo no me acuerdo Tenés los violines No me parece gracioso Porque realmente Es algo que tiene No Los dos son del interior ¿Cómo es esto? A Gustavo le falta al libro Comenzando No es igual Gustavo ¿Cómo vas a escribir? No, no Ya lo escribí Gustavo Está más cercano A donar un órgano Que a Nada No, porque como en la frase Hay que escribir un libro En el mismo Bueno, yo empecé por ahí La actúa Francisca Y ya está La del libro Y no tengo tiempo Para el libro Bueno, pero pará Porque esto arrancó Como parte de una terapia ¿Se puede decir? Como parte de una terapia Y ahora se convirtió ¿Qué? ¿En tu futuro? ¿Vos te ves como escritora? Estoy escribiendo una novela ahora Así que Sí, digamos Quiero seguir Es como que me gustó esto Y Y espero que Puedo seguir ¿Y qué leías De más chica? ¿Siempre te gustaron Los libros? ¿Te gustaba leer? Cuando era más chica Leía mucho Pablo Coelho Ahora Ahora le digo Mateas Alejandro Bernardo Pilar Sordo Pilar Sordo Magalitajes San Martino Ajuntones Que para mí me llenan un poco Y tienen mucho psicología Entonces Sí, sí, sí Tal cual ¿Y por qué Tu carrera ¿Qué estás estudiando? Fue profesorado Ciencia de la Administración Absolutamente ¿Va a parar de la psicología? No, quiero estudiar psicología Pero Monde Caseros no había Y no tenía No tenía recursos No tenía apoyo Sí, va a tener 22 años Mi idea es venirme en diciembre Acá de la psicología Esa corriente Así que Qué bueno Bueno, vamos a despedirte Danisa Lobato Te buscan en las redes Te encuentran con Danisa Lobato Instagram Danisa Lobato Facebook Todo lo mismo Danisa Lobato Lobato Como Bonet Con doble T Y el libro ¿Lo presentaste en la feria? Feria del libro de acá El sábado En el Salón Chacuareter A las 5 de la tarde Y bueno Mis libros están disponibles Ahí en el Centro de Cultura Para comprar también O si nosotros Te pedirán a vos, ¿no? O sea Que me piden por las redes Y yo les indico Cómo comprar Qué genial, che Un gustazo conocerte La verdad Igualmente Y bueno, no Me imagino que Hay que devolver Sí, obvio que sí Yo te voy a comprar Yo te voy a comprar el libro Así que ahora No, no creas No, no creas No, no le vamos a contar Si esto está activamente No, no te voy a contar ¿Cuánto cuesta? En serio 350 pesos 350 No, ya está ¿Quién le va a dar el libro? No, no, no me voy a contar Yo en algún momento Te lo voy a comprar Porque esto no me voy a contar Nada, sí Tienes que hacer terapia Para entender Sí, sí, sí Échame Con esto sano Un montón de cosas Te pongo rojo No, es cierto Es que lo va a comprar No, lo va a comprar Al precio lo pusiste vos Alguien lo sugirió El precio lo pone en la editorial En realidad sale 374 Yo lo vendo a 350 Con una cuestión de cambio Un montón de cosas Y tú lo hiciste en Córdoba, ¿no? Sí, en Córdoba En la editorial de Córdoba ¿Cordobesa es una...? ¿Y en Córdoba sale más barato? Tengo un amigo Pero... No, gracias De verdad Mucho éxito Te lo compro Ahora vamos a la pausa Y lo arreglamos ¿Cómo? ¿Qué mato? ¿Qué es eso? Porque tenemos un programón En el próximo momento Viene un chico Que se quedó sin un peso A tantas Que está en la conducción Un chico que es del interior Sí, también Sí ¿Qué es el chico? Te pregunto ¿Hay descuento para la gente del interior? ¿Para los estudiantes? ¿Hoy tenemos música vivo? Por supuesto Hoy tenemos Mirá, unos hermanos Que la rompen Bueno, genial Y también hoy viene el profe Yo le digo el profe Ahora les cuento por qué Pero viene Es abogado Es especialista en mediación En resolución de conflictos Trabaja para el grupo Para la policía de la provincia Alejandro Bottini Una historia súper interesante De un hombre Muy importante En un montón de cosas Importantes que ocurren Y que muchas veces Quizás no sabemos Que él estuvo Que cómo trabajó Él con su equipo Pero que hace cosas Realmente muy importantes Ahora vamos a conocerlo Un poquito más Todo eso En vivo social Hasta la 10 y moneda Estamos en vivo Por Canal 5 de visión Y también por Por La página Radio Sudamericana En www.radiosudamericana.com Estamos saliendo En vivo también En ¿Qué me mira así? ¿Qué me pensaron, Graciela? ¿Qué tildó? No, yo pensé ¿Qué? 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 Yo también quiero escribir un libro Bueno, está bien Está bien Vamos a pedir ahí a ayudar En la página de Canal 5 también En TV5.com.ar Así que pueden empezar Y le estamos veniendo en vivo Muchas gracias, Danisa Gracias otra vez Gracias Vamos a la pausa No sabemos bien por qué Pero el helado nos hace sentir bien Siempre Hasta cuando estamos mal Nos levanta el ánimo No hay mejor remedio Para el mal de amores Que medio kilo de helado El helado tiene eso Que nos conecta Con los que más queremos Que nos divierte Que nos une Por eso los que hacemos helado artesanal Seleccionamos cada ingrediente Para que el helado Tenga esa increíble capacidad Y hacernos felices En cada bocado Y es que un heladero Es mucho más que un heladero Es un artesano de la felicidad Querés plata Vení a Credicompras Corna 866 Corrientes En el Banco de Corrientes En el Banco de Corrientes Tenemos préstamos Para cada una de las necesidades De tu empresa O tu pyme A las mejores tasas Del mercado Acércate y consulta En algunas de nuestras sucursales Banco El Banco de Corrientes Estamos Perforando Para sacar petróleo Y gas Para no importar Nunca más energía De la Argentina Juntos decidimos Cambiar nuestro país en serio Para eso Necesitábamos Empezar a generar Nuestra propia energía Este equipo Dentro de 3, 4 meses No va a estar dando gasto No va a estar dando energía Pusimos en funcionamiento Vaca Muerta Para llevarla por primera vez Al mano de su capacidad De producción El mundo está mirando Este proyecto Porque es muy importante Para el crecimiento del país Ya hay más de 900 pozos Funcionando Y se van a hacer 7400 más Vamos Tanto un pozo más Generando miles de puestos de trabajo Para obreros Ingenieros Constructores Y transportistas Vaca Muerta El futuro energético del país Juntos estamos cambiando en serio Sigamos haciendo lo que hay que hacer Renová el personal de papá Regalale un nuevo Samsung Galaxy A30 O Samsung Galaxy A50 Ahorra hasta 4000 pesos Con Club Personal Y si sos cliente de Personal Fivertel o Cablevisión Tenés un 10% de descuento En la compra de equipos Personal Fivertel y Cablevisión Con vos A donde quieras llegar Star Trek ¡Gracias! ¡Gracias! Este mes te proponemos festivales, ferias gastronómicas y artesanales, actividades culturales y turísticas, deportes, música, arte y recreación. Conocé la agenda completa de eventos en www.visitcorrientes.tur.ar. Municipalidad de la Ciudad de Corrientes, latiendo juntos. Lleguemos para encender todas las luces de Corrientes. El Rey del Cable. Calidad, variedad, asesoramiento, atención. Lunes a viernes, de 8 a 12.30 y de 15 a 19 horas. Sábados, de 8 a 20. El Rey del Cable. Chacabuco, 1595. Corrientes. En Farmar tenemos ofertas imbatibles. Papel higiénico Scott, 2x1 llevando 2 iguales. Jabón hace líquido, nueva fórmula, 80% en la segunda unidad. Jabón skip, perfect results, 80% en la segunda unidad. Dab, shampoo, acondicionador, 50% de descuento en la segunda unidad combinado. Parmar, los más bajos precios siempre. Stay on this world. Must have been now, but it's over now. We all fall down, down the price of the ice. I just freeze every time you see through me. And it's all over you, electric. And it's all over you, electric. And it's all over you, electric. Julio, en Canal 5 Televisión. Más contenido, más información, más entretenimiento. Somos el canal de la gente. Toda la información en tres ediciones con toda la actualidad. Buen día con Marcos Mendoza. Ahora noticias reporte con Alejandro Flores. Edición central con Laura Trilia y Gonzalo Romero. Cada mañana Info Magazine. Cultura, entretenimiento, deporte, actualidad. Info Magazine con Clarisa Ferrando. Todo el deporte está en minuto adicional. Con Juan Bondás y un gran equipo. Los miércoles, en contacto. El entretenimiento, la noche, la moda, la cultura. En contacto con Claudio Torres. Toda la información de la provincia está en visión interior. Marcos Gómez y un gran equipo. En la pantalla de Canal 5 Televisión. A 20 Carnaval. Toda la información del Rey Momo en una hora impermeable. Los martes y jueves te invitamos a formar parte del club más popular de corrientes. Club Social. Gustavo Altamirano. Daniel Romero. Luis Moulin. Graciela Bonet. Y un gran equipo. En la pantalla del Canal de la Gente. Todos los fines de semana. Nuestra cultura y nuestra música están en tradiciones. Con Marcos Gómez y un gran equipo. Julio. En Canal 5 Televisión. El canal de la gente. Bueno, bienvenidos al segundo bloque de Club Social. Y antes de continuar y presentar a nuestro segundo invitado. Vamos a ver lo que el Banco de Corrientes tiene para vos. En el Banco de Corrientes tenemos préstamos para cada una de las necesidades de tu empresa o tu pyme. A las mejores tasas del mercado. Acércate y contá en algunas de nuestras sucursales. Banco. El Banco de Corrientes. Bueno, un saludo para la gente que está también trabajando y que no se ve, ¿no? Marcelo Bostad en el switcher. Está Javier Aguirre en las cámaras. Eugenia Bordó y Mayra Bolívar en la producción. A Mayra le mandamos un beso porque tuvo un pequeño inconveniente. Nada grave. Por eso no puede estar con nosotros. Acá está el libro, ¿eh? Nisa Lobato. Que se compró. Por favor. Finalmente intenté. Por favor. Finalmente intenté pensando si nuestro invitado en este bloque. Sí. Probablemente con su historia podría escribir libros. Y yo le dije, Gustavo le va a tener que comprar el libro también a nosotros. Y sí, sí, trae. El señor Alejandro Bottini está con nosotros. ¿Cómo anda, Alejandro? Buenos días. Buenas noches, Roliano. Buenos días. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Sí. No me quedé. Después, después, para mí. Se lo han bloqueado por el pago. No, no, no. Se lo han bloqueado porque pagó. Está con un shock emocional, viñeterista. Mirá, Bottini, porque muchas veces, así lo nombran los periodistas, nosotros, ¿no? Está Bottini, es mediador, trabaja dentro del grupo par, Alejandro si me equivoco, corregime, dentro del grupo par, de la policía de la provincia, como mediador. Es abogado y tenés un máster, ¿no? En mediación, Seri. Sí, así es. Magíster, hagamos acá, másteres en otros países. En administración y resolución de conflictos. ¿Hace cuánto que estás trabajando en eso? Y estoy desde el operativo en policía desde el año 2015, 2005, disculpame, ya son más de 14 años que trabajo en eso, donde me obtuve el título de magíster e inmediatamente empecé a desarrollar esa faceta, digamos. Muy interesante, Alejandro, así que chico, vamos a tratar de sacarle el jugo, porque, a ver, vos sos la persona, vos y tu equipo, que llega cuando las papas queman, digamos, o sea, cuando está todo mal, cuando se pudrió todo, antes de por ahí actuar de otra manera, con fuerza, lo que sea, o con violencia, hay una instancia donde se trata de disuadir esa situación y ahí es donde entra vos, ¿no? Ahí sería. Sí, es así. Y por ahí está bueno para el televidente y para, por ahí, puntualizándonos en los diferentes temas que veo siempre en el club social, me agrada y voy aprendiendo bastante. Hay una diferencia entre mediar y negociar. El mediador es una persona neutral, el negociador actúa para parte, nosotros negociamos, es decir, actuamos para policía. Y es como vos decís, es la última rato o la última opción que se tiene para una salida pacífica negociada. Claro. Las hipótesis de conflictos, es decir, para Doña Rosa, Don Juan, los problemas en reales nos llaman, tienen que ver con toma de rehenes, atrincheramientos, suicidas, todo lo que es complejos sociales, todo lo que es conflictos sociales y todo lo que tiene que ver con crisis en unidades penitenciales o carcelarias, que se repiten, digamos, ahí adentro de la unidad penal, tanto toma de rehenes, como atrincherados, como suicidas, pasa lo mismo que en la calle, nada más que de intramuros. Sí, sí. Es como trabajar mucho con psicología, obviamente, pero digo, ¿cómo haces para intervenir en una situación y después, viste, como que te quedás con eso? Vos tenés vida, aparte de eso, cuando llegás a tu casa, después de una situación tan tensa, como por ejemplo, recordemos lo que sucedió en el atrincheramiento de un taxista, de un remisero, en remises a Pipe, fue un día, para todos, medio de comunicación, fue, la verdad que fue impresionante. Sí, repito en la... Fue impresionante. O cuando llegamos a un hecho trágico, ¿cómo llevas eso a tu casa? Vos llegas a tu casa y decís, va, que me preparo algo, comer tranquilo, ¿no? Una de las, una de las, un par de técnicas que uno utiliza, una es el deporte, está muy bueno cuando uno por ahí termina algo, salimos, depende de la hora, porque muchas veces hablábamos afuera de cámara también, que se dan muchos hechos que no toman trascendencia periodística ni mediática por el horario en que ocurre en la zona. Y las zonas geográficas, son zonas donde a veces a esa hora les cuesta entrar. Si es un horario, por decirlo matutino o espartino, es un poquillo de gimnasia, salir a entrenar, y si no también que le puede servir, esto por ahí son herramientas que le pueden quedar a las personas, lo que denominamos el olvido selectivo. Es decir, para no... las personas por ahí creen que para olvidarse de algo hay que decir, no me quiero acordar de esto, no me quiero acordar, es un error. Más vale pensar en lo que querés acordarte. Entonces, disculpame, termina el hecho, termina el hecho y con todo respeto termina como termina, ahí termina, empiezo a pensar en otra cosa, me concentro en otra cosa, si puedo entreno, una lucha y... ¿Cómo sobrellevan las cosas que están vinculadas, chicos? Esas son las más problemáticas, lo que tiene que ver con, sobre todo con violencia muchas veces doméstica, o sobre todo lo que nosotros denominamos toma de reen víctima, donde, ejemplo, el papá fue a visitar a los chicos un domingo, la madre dejó entrar a la casa, la madre se retira, debe a las 20 horas la madre para entrar a su hogar, y el padre quizá alcoholizado, bajo efecto de la ira o de algún estupefaciente, no deja salir a los chicos. Y ahí, por ejemplo, en esos casos uno siente que el menor no tiene nada que ver, 5, 4, 3 añitos y por ahí reciben golpes, o... Son situaciones complicadas con chicos. ¿Cómo hacés, Alejandro? A ver, yo pienso, ¿no es cierto? Trato, trato de ponerme en tu lugar. De una palabra, de un paso, de... En un segundo, no sé, se puede morir alguien, pueden matar a alguien, una toma de rehenes... Es como una bomba ahí, ¿sí? Sí, de los... también lo... De todas las hipótesis... Porque hablar por ahí en difícil hipótesis de conflictos, permítanme hacer un término más coloquial, de los problemas que hay, dos son realmente, digamos, de alta tensión, que tienen que ver con la tentativa de suicidio y con todos los conflictos carcelarios. Por ahí la toma de rehenes también, el tema de las tomas de rehenes es que hay una demanda, la persona que está tomando un rehen pide algo. Entonces, en ese pedido podemos empezar a hablar. Ahora, imagínense, usted es una persona que se quiere quitar la vida y lo único que pide es que te vayas y que lo dejes y que te vayas. Ahí es donde se complica. O es la unidad penal condenado a perpetuo. Que la verdad es que no tiene nada que perder. Pero también hay otra realidad, que Corrientes no tiene el mismo nivel de conflictividad que tiene otras provincias, como por ejemplo Rosario, en Santa Fe, u otro tipo de ciudades, como puede llegar a ser una ciudad como Provincia de Buenos Aires en una zona conurbana. Bueno, también es otra realidad, ¿no? Sí. Hoy yo te diría que los niveles de conflictividad, o digamos el tipo de conflictos, hoy se está propagando y se está uniformando. Hace muchos años, yo me acuerdo en el año 2000, cuando iniciamos esto, se hablaba de la colombinización, porque Colombia era un país picante. Yo hoy te hablaría de la mexicanización. Hoy, digamos, voy a llamarlo así, el causante, porque no soy del Poder Judicial para decir delincuente, ya que cometió un delito, pero el causante de un hecho, opera con la misma agresividad, te puedo asegurar, en Chaco, que acá, que en otros lugares. Y si ustedes vieron lo que ocurre simplemente acá enfrente de Paso de la Patria, los videos están circulando, también nos horrorizaríamos, y estamos a 20 minutos de nuestra querida Paso de la Patria. ¿Alguna vez, en una situación así, te agredieron, te quisieron agredir, tuviste que zafar, zafaste a una jodida jodida? Sí, sí, hemos sufrido agresiones, sobre todo en motines carcelarios. Los motines, vuelvo a repetir, eso es tierra de nadie, la vida vale muy poco. Explicar a la gente lo que es un motín. ¿Qué es un motín? Motín es cuando un grupo de personas, ante algún tipo de reclamos, toman un espacio físico, geográfico determinado, y se apropian del lugar, tomando o no rehenes. En criollos puede ser un pabellón, puede ser el patio de un penal, puede ser la enfermería, donde se atrincheran, generalmente hay rehenes, no permiten el ingreso de nadie, y se hacen, por decirlo así, fuertes ahí. ¿Ahí se paga con la vida, en el rol? Sí, ahí es, ahí se paga con la vida, y generalmente el motín lleva como sinónimo intento de fuga, como sinónimo ajuste de cuentas. Entonces... Siempre se pudre, digamos. Es un mix, es un mix donde empiezan a haber, no me gustan las palabras en inglés, es un cómodo donde empieza a haber una serie de, digamos, de hechos que se van dando, ajustan cuentas ellos... ¿Qué haces en una situación así? Vos tenés que... Tu misión es desactivar eso. Como dijiste, fuera del aire, eso es el infierno mismo. ¿Qué haces? Nosotros utilizamos técnicas, esto es un trabajo en equipo, se trabaja en sincronicidad con el equipo táctico, que ustedes habrán visto, las personas están todas vestidas de negro, nosotros trabajamos con ellos, que son los que nos dan, en este caso se denominan escalones tácticos, que son los que nos dan la cobertura. Y, en definitiva, es en la unidad penal, por ahí para no interiorizar en las técnicas propiamente dichas negociacionales, es el tiempo el que a veces nos ayuda, porque como te miraba hoy, te lo repetía, una persona que está con cadena perpetua, privada o con 25 años, no tiene nada que perder y tiene todo el tiempo. Hablando del tiempo, que no pase más tiempo, que presente Gustavo La Picada, porque está Alejandro acá, estamos todos juntos, y no la podemos tocar. Es una táctica que uso. Sí, disuncia. Hasta se me da el programa y nadie comió un bocado. El Camilano no estaba queriendo copar, no sé si se dieron cuenta. No, es muy triste. Che, esta picadita que ves acá, Dios mío, ¿eh? Por favor, te recomiendo a nuestros amigos de San Blas, ahí por la calle San Martín, creo que es, ahí está, ahí estoy viendo, San Martín 655, aparece el teléfono, Luisito, si querés podés ir diciendo el teléfono, San Martín 655, en corrientes, el teléfono. Sí, querés decirlo, ¿ves? Sí, lo veo, 3794, 35, ah, 3795, 33, 06, 66. Qué geniales. Qué geniales. Mis amigos de San Blas, te recomiendo esa picada, dale, vos que te juntás con los muchachos, por ahí a comer algo, una picada de San Blas y quedan bárbaros. seguimos con Alejandro Bustini, abogado, negociador, ¿está bien sigo en negociador? Sí, ¿no hay problema? Pregunto, voy a preguntar, adelante, ¿qué fue lo, lo, lo que más te afectó, lo más fuerte, que tuviste que pasar, en, en el marco de, aquello que no te olvidás todavía? Sí, hay, hay varias cosas, que prefiero, justamente, dejarlas en el olvido. Ahora, creo yo que fue una, no creo, estoy seguro, una, un ajuste de cuentas muy grande, que se produce en la unidad penal número uno, en donde un grupo, este, ajusta cuentas con otro, y, y por ahí, anecdóticamente, fíjate las cosas que, que te quedan en la mente, el pabellón, que es, el pabellón es como, digamos, como una compañía, donde hay celdas, y un pasillo. Cuando, fue tal la matanza, fue tal la cantidad de gente de amor, que nosotros, para entrarnos, teníamos que levantar el pantalón, para que no se nos salpique la sangre, ¿no? Y no, y no, eso fue acá, eso fue acá, y, y recuerdo la ferocidad con la que, disculpa, la ferocidad con la que, se decapitó, se, se hizo. ¿Cuánta gente murió en un, y ahí murieron cuatro personas, entre tres y cuatro, este, y muchísimos heridos, por supuesto. Y además, la consecuencia posterior, porque después de eso, una de las personas que había matado, a una, a la cabecilla del otro lado, termina falleciendo, termina siendo asesinado, en otra unidad penitenciaria, y aparentemente, según investigaciones, yo la verdad que no sé mucho después del caso, venía de ajuste, de este anterior hecho. Gracias. O sea, lo que vemos en la tele, por ahí, con estas series que hay, Tumberos hizo en algún momento, el marginal, ahora, digamos, en la realidad es peor todavía, entonces. Sí, 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 sin lugar a dudas, es peor, vuelvo a repetir, yo creo que parte, si quien crea en el infierno, haya leído del Dante, parte de ese infierno, están las unidades penales, y es mucho más triste, es mucho más, si se me permite, sucio, pero no sucio, hablo de suciedad humana, de lo que puede mostrar una pantalla de televisión. A la sociedad no le interesa al tipo que está preso, es más, muchas veces pide condenas más largas para poderitos menores, por ejemplo, un arrebato, te piden que pasen años, como diciendo que se pudra en la cárcel, también es la frase más común, ¿cómo ves esa nicotomía? Cuando también te vas a un evento social, y tendrás a escuchar todo eso, siendo que vos conocés también la realidad carcelaria. Sí, para mí son seres humanos, si yo, para nuestro equipo de negociadores, ya vamos con un rótulo de la persona, una etiqueta, en base al delito, a lo que hizo, se complica mucho, la subjetividad empieza a trabajar mucho, entonces para nosotros somos, son seres humanos, cuya misión nuestra, en ese caso, es que cese esa conducta, y salvar la vida humana. ¿Un médico cuando opera, digamos? Algo, yo creo que ese sería uno de los ejemplos más felices, el médico no va a operar, si violó, si mató, va a operar y luego... Claro, pero es capaz que tengan de reheno un tipo que no sé, está preso por violación, ponéle. Sí, o menos, y vos capaz que, no sé, si te dejas, guiar por tu subjetividad, capaz que decís, este tipo está bien que lo maten, digo, no es que me quiera meter en tu compensación, digo, vos tenés que hacer ese ejercicio, decir, no, mi objetivo es, que no pase. Nosotros tenemos una misión, que nos es dada por el jefe de negociadores, y el jefe de la Generalitat, del PAR, por decirlo, que tiene que ver con salvar vidas y aplicar la ley. Es decir, en primer lugar, es salvar la vida humana, de los terceros inocentes, del personal, del causante, y luego, que sea sometido a la justicia, porque luego va la... que toma rehenes en la cárcel, luego tiene, digamos, una causa. ¿Vos elegiste este trabajo que hacés? ¿Vos lo elegiste? ¿Vos dijiste, yo quiero hacer esto? ¿O cómo fue? Sí, sí, yo elegí, tuve la oportunidad de cuatro, desde el año 2001, aproximadamente al 2005, y ahora lo puedo contar, porque es un trabajo anónimo, de trabajar en el teléfono de la vida, que es un teléfono de asistencia al suicida, que es aún más difícil, porque lo único que vos tenés es un teléfono y una... o vos comentabas algo muy interesante, sobre el lenguaje no verbal, que la gente le cree en un 80% al lenguaje no verbal, más que al verbal. Ahora, y de ahí se va dando cuenta que puedo ayudar a las personas, y bueno, es una forma de devolverle un poco a la vida lo que la vida me dio también. ¿No tenés miedo cuando te toca entrar así a esas situaciones de conflicto, de tanto riesgo? Sí, sí, por supuesto que tengo miedo, por supuesto. Sí, todos tenemos miedo y todos lo superamos. Una vez que, bueno, tenemos a veces un deporte en común, una vez que suena la campana, sacan el banquito, bueno, estoy refiriéndome al boxeo, por supuesto que acá no hay combate, pero me refiero, uno siente cierto temor, una vez que empieza, se concentra, tiene la cabeza donde están los pies, el objetivo claro, y busca que termine por las mejores medias posibles. ¿Debo ocurrir también un poco como... ¿Cómo en las películas esto de... existe el conflicto y el jefe dice, llame a Bottini, ocurre eso? O el que está encabezando la reyerta, por ejemplo, el botín. Llame a Bottini. Todos los muchachos conocen tu nombre. seguramente. Sí, 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 en algunos casos piden el sistema nuestro, mi sistema de trabajo, yo estoy con un teléfono, las 24 horas, 365 días, cuando estoy de turno, o sea, cuando estoy en corrientes, suena el teléfono, nos buscan, nos concentramos, y vamos al lugar. ¿No importa nada? No importa lo que esté haciendo, no importa la hora que sea, es 24 horas. ¿Cómo así lo hacen? Somos un equipo, somos tres personas, y las tres trabajamos juntos, con un escalón táctico del par, por eso quiero decir esto, eso que ven en las películas, que el negociador da órdenes, habla, pide esto, eso es todo película, este trabajo solo es imposible hacerlo, porque imagínate que estás hablando con una persona que se quiere suicidar, hay que dar un mensaje, ¿qué le vas a decir? Esperá, esperame un cachito, que ya vuelvo. Sí, esperame que ya... Alejandro, perdón, en este momento hay un lío, te llaman a vos. Ustedes antes de entrar en acción, ¿tienen alguna concentración, una charla previa, o están tan aceitados, que es casi automático? Sí, hay una charla previa, y es importante por ahí destacar, porque es un orgullo para mí, en Policía de Corrientes, es la primer policía que tiene un protocolo de actuación contra solución ministerial, es decir, nosotros tenemos un protocolo de cómo se actúa ante estos determinados problemas, hipótesis de conflicto, eso lo sabe todo, o sea, nosotros capacitamos a toda la policía de Corrientes, entonces, hay una mecánica de trabajo, se lleva, se hace un perímetro que ya está hecho, es decir, se aísla el lugar, y ahí se empieza a trabajar. sin mayores detalles de tu vida familiar, ¿no es cierto? ¿Sos negociador también en tu casa? ¿Te ocurren situaciones con la gurizada, ahí se te rebelan, hay botines, muchachos, chicos, no quieren dormir la siesta, y abren a botines, la respuesta es, ¿qué te regaló? estoy negociado, ¿cómo te fue en esa negociación? No, no, es imposible, y con los hijos también, yo tengo, escuché que, bueno, mi nena se llama Francisca, también, mi nena tiene un poquito de años más, mi nena Alejandro, y sí, con ellos no, no negocio, es imposible, la negociación es una forma de comunicación humana, es una técnica, es eso nada más. Alejandro, te agradezco mucho que hayas venido a Club Social, ojalá que puedas volver, y bueno, no sé, ¿sabés qué? Me queda la sensación, tenemos que, esto tiene tiempos, un programa de televisión tiene bloques, tiempos, pero me voy con el saborcito de que hay mucho más todavía para contar, así que ojalá que te puedas esperar una vuelta en algún otro momento. Les agradezco mucho, y les agradezco por ahí que difundan el trabajo de policía, porque generalmente uno relaciona policía a represión, y esto tiene mucho que ver con ayudar a vidas humanas, y les garantizo que todos los muchachos ponen todo de sí para que salgan de la fuerza. Uno de los cuerpos, uno de los grupos especiales más profesionales que tiene la policía corriente, como es el grupo PART. Sí. Y está dentro de las cinco mejores fuerzas especiales del país. Sí, sí, sí. ¿Cinco mejores fuerzas especiales del país? Tenemos así que... Vamos a tener una demostración especial ahora a la fiesta de la policía. Ojo, es un adelanto... ¿Cómo lo sabes? Policía de alto riesgo, no eso significa. ¿Quién fue el jefe del PART? ¿Quién es el jefe del PART? Actualmente es el comisario mejor Meneses. Meneses. Alejandro, muchas gracias de traer. Muchísimas gracias a ustedes y... Vamos a negociar, vamos a negociar, vamos a negociar. Tenemos mucho más en un ratito, gracias. Adiós. ¿Quién es el jefe del PART? ¿Quién es el jefe del PART? ¿Quién es el jefe del PART? Siempre. Hasta cuando estamos mal nos levanta el ánimo. No hay mejor remedio para el mal de amores que medio kilo de helado. El helado tiene eso que nos conecta con los que más queremos. Que nos divierte. Que nos une. Por eso los que hacemos helado artesanal, seleccionamos cada ingrediente para que el helado tenga esa increíble capacidad y hacernos felices en cada bocado. Y es que un heladero es mucho más que un heladero. Es un artesano de la felicidad. En el Banco de Corrientes tenemos préstamos para cada una de las necesidades de tu empresa o tu pyme a las mejores tasas del mercado. Acércate y consulta en algunas de nuestras sucursales. Banco. El Banco de Corrientes. Estamos perforando para sacar petróleo y gas para no importar nunca más energía en la Argentina. Juntos decidimos cambiar nuestro país en serio. Para eso necesitábamos empezar a generar nuestra propia energía. Este equipo dentro de 3, 4 meses nos va a estar dando energía. Pusimos en funcionamiento Vaca Muerta para llevarla por primera vez al máximo de su capacidad de producción. El mundo está mirando este proyecto porque es muy importante para el crecimiento del país. Ya hay más de 900 pozos funcionando y se van a hacer 7.400 más. Vamos. Trabajando un buzo más para sacar energía, energía para los últimos años. Generando miles de puestos de trabajo para obreros, ingenieros, constructores y transportistas. Vaca Muerta, el futuro energético del país. Juntos estamos cambiando en serio. Sigamos haciendo lo que hay que hacer. Renová el personal de papá. Regalale un nuevo Samsung Galaxy A30 o Samsung Galaxy A50. Ahorra hasta 4.000 pesos con Club Personal. Y si sos cliente de Personal Fivertel o Cablevisión, tenés un 10% de descuento en la compra de equipo. Personal Fivertel y Cablevisión. Con vos, a donde quieras llegar. No. Tu existens los 3, $3,000, 100 a. No. Chau. Formación del sur bus. Lo alcanzamos. ¡Gracias! Viste que hay fiestas que están buenas así Cervecita, tranqui, chill out No hace falta exagerarla La hacemos con la malta justa Para que sea suave y refrescante Para más Viví Julio en Corrientes Para que disfrutes a pleno las vacaciones en familia Este mes te proponemos Festivales Ferias gastronómicas y artesanales Actividades culturales y turísticas Deportes Música Arte y recreación Conocé la agenda completa de eventos en www.visitcorrientes.tur.ar Municipalidad de la Ciudad de Corrientes ¡Latiendo juntos! Llegamos para encender todas las luces de Corrientes El Rey del Cable Calidad Paridad Asesoramiento Atención Lunes a viernes De 8 a 12.30 Y de 15 a 19 horas Sábados De 8 a 12.30 El Rey del Cable Chacabuco 1595 Corrientes En Farmar Tenemos ofertas imbatibles Papel higiénico Scott 2x1 Llevando 2 iguales Jabón hace líquido Nueva fórmula 80% en la segunda unidad Jabón skip Perfect results 80% en la segunda unidad Dab Shampoo Acondicionador 50% de descuento en la segunda unidad Combinado Farmar Los más bajos Precios siempre Música 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 No sabemos bien por qué Pero el helado nos hace sentir bien Siempre Hasta cuando estamos mal nos levanta el ánimo No hay mejor remedio para el mal de amores Que medio kilo de helado El helado tiene eso que nos conecta con los que más queremos Que nos divierte Que nos une Por eso los que hacemos helado artesanal Seleccionamos cada ingrediente para que el helado tenga esa increíble capacidad Y hacernos felices En cada bocado Y es que un heladero Es mucho más que un heladero Es un artesano de la felicidad En el banco de corrientes Tenemos préstamos para cada una de las necesidades de tu empresa o tu pyme A las mejores tasas del mercado Acércate y consulta en algunas de nuestras sucursales Banco El banco de corrientes Estamos perforando para sacar petróleo y gas Para no importar nunca más energía en la Argentina Juntos decidimos cambiar nuestro país en serio Para eso necesitábamos empezar a generar nuestra propia energía Este equipo dentro de 3, 4 meses No va a estar dando gas, no va a estar dando energía Pusimos en funcionamiento Vaca Muerta Para llevarla por primera vez al máximo de su capacidad de producción El mundo está mirando este proyecto porque es muy importante para el crecimiento del país Ya hay más de 900 pozos funcionando Y se van a hacer 7.400 más Estamos Un pozo más Para sacar energía Energía para los recursos Generando miles de puestos de trabajo para obreros, ingenieros, constructores y transportistas Vaca Muerta, el futuro energético del país Juntos estamos cambiando en serio Sigamos haciendo lo que hay que hacer Renovar personal de papá Regalale un nuevo Samsung Galaxy A30 o Samsung Galaxy A50 Ahorra hasta 4.000 pesos con Club Personal Y si sos cliente de Personal Fiber Telecablevisión Tenés un 10% de descuento en la compra de equipos Personal Fiber Telecablevisión Con vos, a donde quieras llegar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver el video! www.visitcorrientes.tur.ar Municipalidad de la Ciudad de Corrientes, latiendo juntos. www.visitcorrientes.tur.ar www.visitcorrientes.tur.ar La noche, la moda, la cultura, en contacto con Claudio Torres. Toda la información de la provincia está en Visión Interior. Marcos Gómez y un gran equipo en la pantalla de Canal 5 Televisión. www.visitcorrientes.tur.ar Toda la información del Rey Momo en una hora imperdible. Los martes y jueves te invitamos a formar parte del club más popular de Corrientes. Club Social. Gustavo Altavirano, Daniel Romero, Luis Moulin, Graciela Bonet y un gran equipo en la pantalla del Canal de la Gente. Todos los fines de semana nuestra cultura y nuestra música están en Tradiciones. Con Marcos Gómez y un gran equipo. Julio. En Canal 5 Televisión. El Canal de la Gente. Cómo nos gusta este momento del programa, cuando llega el momento del escenario. Pero antes de entrar al escenario quiero agradecer muchísimo a mis amigos del Bagual. Mínguez, vamos toda la vida. ¡Vamos al Bagual! Ven y al Bagual, no esperes más, ven y al Bagual. Desde el patron hasta el mensual, todos se vienen al Bagual. Para la yerra, para la fiesta patronal. Porque nos viste como somos el Bagual. Porque nos muestra como somos el Bagual. El Bagual, nuestro shopping rural. Avenida Independencia, 3655. Son de la casa de Sudamericana prácticamente. Porque nosotros los conocemos de las siestas de buenas manos. Cuando los empezamos a escuchar con sus voces. Cuando tenían por lo menos 5 años menos. Ahora crecieron. Son dos jóvenes maravillosos y queridos amigos. Súper talentosos. Y les pido un aplauso enorme para Juli. Y para Luciano Obregón. Yo que se me hizo una laguna con corriendo nueva. Juli y Luciano Obregón. Ya lo atrajeron. Bueno, les cuento. Luciano, futuro abogado. ¿Cómo está Luciano? Todo bien Luis. La verdad que estamos muy contentos de estar acá. Así que muy felices. Bueno, y Juli que está en quinto año del colegio. Todo bien. Por ahora bien. Y vacaciones. Por ahora bien y vacaciones. Bueno, ellos son parte del movimiento Corrientes Nueva. ¿Qué tiene que ver con nosotros? Justamente. Es como una liga de los más talentosos. De los jóvenes más talentosos de Corrientes. La conforman ellos. La conforma a Pedrito Ríos que no pudo venir. Sí, estaba enfermo. Estaba enfermo. De último momento le mandamos un abrazo grande a Pedro. El éxito. Y otros grandes chicos que realmente están abriendo escenarios y que la vienen rompiendo. No solo en Corrientes sino en toda la Argentina. Hace poquito en el CSK. ¿Cómo se sintió eso? Estuvo espectacular. La verdad un teatro maravilloso era. No se podía creer de lo grande y majestuoso que era. La verdad nos sentimos muy bien. Además que compartimos con mi hermana y con todos nuestros amigos. Que prácticamente son como nuestros hermanos. ¿Se animan a nombrarlos todos o dejan a alguien afuera? Sí, está Pedro Ríos, nosotros, Sergio Sosa, Sofía Morales. También está Juliana. Juliana y Corice también. Qué bueno. Y Guido. Y el Guido y el querido Guido. Bueno, todos gurises que realmente son espectaculares. Tienen un futuro que en realidad ya es presente. Y que más presente que nunca va a ser en un espectáculo que se llama. Y que lo van a poder vivir entre todos celebración. Que es el encuentro de una generación, no es cierto, como es el caso de Tupá. Más el encuentro del movimiento Corrientes Nueva. Que son todos estos gurises en el Teatro Vera. Ya lo están armando eso. Sí, estamos ensayando a full. Así que lo esperamos el 3 de agosto y en el Teatro Vera en las 9 y media. Bueno, están Juli. Luciano Obregón. Y el primer tema que le vamos a pedir. Yo me callo la boca para escucharlos. La rompen. Quédense acá. Chicos. Bueno, vamos a hacer el tema que estamos mostrando en Spotify. Así que espero que les guste. Spotify. Spotify. Aunque no te encontrán. Nunca vuelves a quejar si todo pasa. Si todo cambia. El invierno no es eterno, hay un sol con que esté lejos, está en tu casa, nunca se apaga. Y la cima de la montaña nunca está lejos, y no existen los imposibles en tus anhelos. Si ya no quieres andar, si estás cansado de caminar, no retrocedas jamás, abre tus alas y echa a volar, pues la salida ahí está, entre las nubes se esconderá, y nunca dirás que ya es tarde, pues nunca es tarde para estar. Si ya no quieres andar, si estás cansado de caminar, no retrocedas jamás, abre tus alas y echa a volar, pues la salida ahí está, entre las nubes se esconderá, y nunca digas que ya es tarde, pues nunca es tarde para empezar, pues nunca es tarde, pues nunca es tarde.